Música Al menos 134 menores en el ciclo escolar 2013-2014 quedaron fuera de los 7 centros de asistencia para el desarrollo infantil que existe en Michoacán. El incumplimiento de requisitos es la causa principal. Este 12 de agosto iniciaron requisitos. Son formados de 343 fichas las que se entregaron en el mes de febrero y ingresaron 209 niños. Los demás obviamente fueron porque ya no siguieron el tratamiento que se debe de seguir o no pasaron algún tipo de estudio. La directora de asistencia e inclusión social del DIF Michoacán, Citlali Montejano, recordó que los Cádiz, 5 ubicados en Morelia y 2 en Lázaro Cárdenas, son para hijos de padres trabajadores en condición precaria. Tener muchos requisitos uno es que obviamente la mamá o el papá sean madres o padres trabajadores y que tengan un ingreso mínimo, que no tengan ningún tipo de seguridad social. Gran parte de los menores que no fueron admitidos provienen de familias con ingresos arriba del mínimo o que cuentan con algún tipo de seguridad social. Y se hace una evaluación de por estudios económicos y se les da la propuesta de ingresar en este ciclo escolar. Destacó que la demanda de ingreso ha crecido en los Cádiz, no solo en Morelia y Lázaro Cárdenas, también en otros municipios. Como saben, los Cádiz tienen ya más de 20 años, entonces es un proyecto que tendríamos que ver a través del DIN Nacional que nos puedan otorgar la otra plaza de Cádiz, por el aumento de la capacidad que tenemos. Los siete Cádiz en Michoacán atienden a 1.247 niños de entre 45 días y 5 años, 11 meses. Actualmente tienen capacidad para recibir a 1.300 infantes. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.